Ritchi, esa chocó, papi Los pájaros cadenales, eres chiquití bonita Y por bonita te quiero, eres chiquití otra Y por bonita te quiero, pareces una rosita Del estado de guerrero, pareces una rosita Del estado de guerrero Arriba guerrero paisano, que viva guerrero si señor Oye chiquití, el único fiel, mire el chango Chango marihuana Volaron las amarillas, caen la noche en los nopales Volaron las amarillas, caen la noche en los nopales Ya no cantaron la ley, los pájaros cadenales Ya no cantaron la ley, los pájaros cadenales Eres chiquití bonita, rosy Por bonita te quiero, eres chiquití bonita Y por bonita te quiero, pareces una rosita Del estado de guerrero, pareces una rosita Del estado de guerrero Y enviamos un saludo a toda mi gente de guerrero De guacanta, de raíz para allá En la vía americana, saludos Y enviamos un saludo a toda mi gente de guerrero Me pasó con Chacochón, José Nicolás y Maqué Soy un juzgado y te toco y te te quedé Me dejó su poder y te quedé a la cara y Maqué A Ligoligo, 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 José Nicolás A Ligoligo, Ligoligo, Ligolás A Ligoligo, José Nicolás Un saludo con mi compa Pico ¡Vaya Pico! Y me gusta el golpe del bajo Winnie le da bordoneao Me gusta el golpe Winnie, Winnie, Winnie Winnie le da bordoneao Me acuerdo de llano grande San Nicolás cuando andado Me acuerdo de llano grande San Nicolás cuando andado Soy el jugador Y me gusta el papel Me paso por chacarte San Nicolás Sin más que yo soy Soy el jugador Mi reto de llano grande Me paso por ejercer De la la calle paque Alicolico, licolico, licolá Alcorino, San Nicolás Alicolico, licolico, licolá Alcorino, San Nicolás Música 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 Que la mujer bonita se me contiene en la guapa Que la mujer bonita se me da como el contiene De diferentes caritas, la marquilla de mi vida La marquilla de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar, ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar, si de vos amores tienes Ya lo puedo retirar, la marquilla de mi vida La marquilla de mi amor Y un saludo para el ingeniero Yafé Y sus acompañantes del Distrito Federal La gente de la Ciudad de México Ingeniero Yafé Saludos, saludos ¡Vaya gente! Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De esa boquita troncuda La marquilla de mi vida La marquilla de mi amor Y vamos a dedicar un verso con mucho cariño A todas las... A todas las señoras A todas las mamás De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá, 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 de la mamá De la mamá, de la mamá, de la mamá Dice Cuando se muera mi suegra Que la tierra en boca abajo Cuando se muera mi suegra Que la tierra en boca abajo Ay, por si quiere salirse Que le rasque más abajo Salvar a la queña de mi vida Salvar a la queña de mi amor